Hola que tal mi gente, primeramente quiero darle las gracias a todos ustedes por ver mi contenido y luego decirles que este contenido que nosotros hicimos, uno de los chicos perdió la vida ese mismo día que nosotros grabamos, miren la foto ahí, sinceramente nos sentimos condolidos, nos sentimos mal, estamos un poco tristes, porque el mismo día que ese chico grabó con nosotros ese mismo día, perdió la vida, pero la gloria de Dios, Dios sabe, Dios que aquí te impone lo voy a dejar con el contenido y la persona que yo dije que iba a saludar, lo que fueron al canal de la familia dinámica están al final de este video, escúchame que estoy así como medio cosa, pero es que realmente me dolió la muerte de ese pana porque nos criamos juntos, de verdad no, yo no sé, que sea lo que yo quiera, vamos vecina, gracias por ser vecina pero mi hija, mira, cuidado con lo que tú vas a hacer, oíste no, pero, está bien, está bien cuidado con lo que tú vas a hacer te tengo que irme de aquí en verdad porque yo no cuento esa sobra de vida que yo tengo ¿cuál es el consejo que te di? ¿qué consejo? que no haga eso porque tú eres un muchacha joven y una muchacha bonita estoy cansada ya de lo mismo, todo el mundo me aconseja que no me le dio cuenta que tú hiciste ese está bien cuidado con lo que vas a hacer, bolita libro no es lo que yo voy a hacer con mi vida no es lo que yo voy a hacer mirando a esto, coño y 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 es lo que yo voy a hacer es una maldita vaina conmigo me gusta mi cabeza es una maldita vaina y que no me piensas ese abusador bueno hay bobo ay dios mio pero que es lo que esta pasando dios santo que esta volviendo loca que es lo que esta pasando y que fue yo no se nada pero dime que es lo que te esta pasando pero dime que es lo que tu tienes que es lo que te esta pasando que es lo que tu tienes tu tienes que tener algo de verdad yo quisiera encontrar el desgraciado que te puso de esa zona yo no tengo nada tu tienes que tener algo explícame que es lo que te esta pasando nadie me quiere yo soy una escoria para todos me botan de mi casa por lo que soy me desprecian todo el mundo donde quiera que voy un relajo conmigo me siento que no valgo nada en esta vida yo te entiendo yo te entiendo de verdad hasta los ojos se me aguan de verdad yo te entiendo yo no aguanto mas yo no puedo vivir en esta vida yo me voy a quitar la vida yo sé que a veces te has sentido rechazado por eso no es motivo para tu quitarte la vida tu eres un ser humano igual que todos nosotros normal el hecho de que el sexo opuesto eso no significa que no te vamos a conectar como tu eres eso no es nada la gente tiene que querer que aceptarte mira el que te quiere tiene que querer que tal y como tu eres tiene que aceptarte manda el mundo y ya hay punto porque todo el mundo dime tú naciste solo tu vida para el mundo vive tu vida porque todo ponte un audífono sube la música a lo máximo y olvídate del mundo que al final nadie va a morir por ti nadie sabe si tu comes nadie sabe si tu te pones ropa entonces vive tu vida vive tu vida y dale banda tu el mundazo ponte pa ti ya dale ven 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 eso es lo que yo voy a hacer dale banda a eso eso es lo que yo voy a hacer aquí te puedes contar con un amigo oíde con un amigo tu puedes contar si tu conoces a alguien que esta pasando esta situación o que le ha pasado no lo juzgues porque en realidad al final todos somos iguales todos somos hijos de dios y no podemos juzgar a nadie porque el único que puedes juzgar es dios comparte este video y mandaselo a esa persona que de verdad se siente identificado con este video llego el momento me esperado mis ojos lloran sin parar porque no estoy a tu lado y es que duele y estremece mi ser saber que ya llegaste y no te pude ver nacer pero prometo darte amor y siempre estar contigo y si un día no estoy tu madre será testigo que te amé que fuiste para mi lo mejor y que nunca en la vida yo te llamaría error negra mi gran deseo es yo verte crecer y siempre velar tu sueño hasta el amanecer créeme a veces no encuentro que hacer y quiero adelantar el tiempo para llegarte a conocer pero tu foto me pone contento y me hago ilusión contigo mientras llega ese momento es el papá wow que feliz me siento y escribirte esta canción me muestra de agradecimiento mirar tu foto me llena de alegría y es que tu sonrisa es igual a la mía cuando te pienso es como si te tengo y creamos un mundo por telepatía quiero darte lo que nunca a mi me dieron mucho amor y comprensión y que no falte un te quiero amasa todo como el pan a las ovejero pero que sobre todo te ames a ti primero y pa' que nadie te señale mami estará contigo pa' enseñarte los modales y pa' cuidar tu salud estarán los cereales y también los vegetales quizás por la distancia no puedo darte un abrazo y cuando juego con pañuelo te imagino entre mis brazos quiero que sepas que papi te ama y que mi mayor orgullo serán tus primeros pas así llegarán los quince y te volverá grullona dirá papi si molestas y esta doña se jodona pues cuando sea mayor lo entenderá mejor y será buena persona mira tu foto me llena de alegría y es que tu sonrisa es igual a la mía cuando te quiso es como si te quiso